Muy buenas gente, ¿qué tal? Me encanta estar aquí grabando este vídeo porque esto significa que ya muy pronto tenemos el nuevo FIFA en nuestras manos. Se viene FIFA 23 y si quieres saber cómo empezar de la mejor forma posible, este sin duda es tu vídeo. Yo soy Ernest, hoy voy a intentar explicártelo todo de la mejor forma posible, así que te agradecería muchísimo que te dejes un buen like y que te suscribas al canal. Son cositas que no te cuestan nada, que son gratis y a mí la verdad que me vienen de lujo. Así que únete a la familia, suscríbete al canal y ahora sí, vamos con el vídeo. Ojo chicos porque IGEBAUL se la ha vuelto a sacar, las monedas más baratas que nunca. Si quieres tener el equipo de tus sueños, compra tus monedas en la página más barata y fiable del mercado con el código ERNEST, descuentazo brutal. IGEBAUL, todo en la descripción. Muy buenas gente, ¿qué tal? Nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí por el canal y como he dicho en la intro, hoy vamos a ver cómo empezar en FIFA 23 Ultimate Team de la mejor forma posible, empezar con sobrecitos, empezar con monedas y, como digo, empezar con buen pie. Y bueno gente, empezamos por el principio, ¿vale? Porque muchos de los que estéis viendo el vídeo seguro que cuando lo veis todavía no ha salido el juego. Y lo primero que os estáis preguntando es, ERNEST, ¿cuándo sale el juego? Pues el juego sale el día 30 de septiembre, ¿vale? Pero ojo, porque con los que tenéis esa edición Ultimate reservada, podréis jugar 3 días antes, ¿de acuerdo? A partir del 27 de septiembre podemos estar todos jugando y además este año no hay limitación de horas. Otros años han sido solo 10 horas. Este año podéis jugar lo que os dé la gana, a partir del día 27. Por lo tanto yo creo que la edición Ultimate merece mucho la pena, ¿de acuerdo? Esta edición Ultimate además te regalan varias cositas como por ejemplo 4600 FIFA Points. Algo que nos va a venir muy bien, ya hablaremos de esto más adelante. Y voy a aprovechar este momento para hablaros de Eneva, ¿vale? Ya estáis viendo la página de Eneva, de la cual yo ahora soy colaborador. Y vais a tener el enlace de Eneva por ahí abajo en la descripción. Y es muy importante que os compréis FIFA a través de Eneva. ¿Cómo hago esto? Pues muy fácil. En vez de irte a PlayStation y comprar el juego directamente digital, ¿vale? Si tú lo quieres digital, vete a Eneva y compra tarjetas de PlayStation, ¿vale? Con tarjetas de PlayStation, como estás viendo ahí, según te estoy mostrando ahora, el juego sale más barato. Te pillas tarjetas de PlayStation, te llega el código, lo metes en la consola, que no tiene fallos, muy sencillo. Yo lo pillo así siempre, ¿vale? Lo pilláis de forma digital a través de esas tarjetas PSN. El juego te sale mucho más barato, así que aprovecha, ¿vale? Eneva, nuevo colaborador en el canal. Y bueno, el enlace lo tienes por ahí abajo. Aparte, bueno, comentarte que en Eneva también puedes vender tus juegos antiguos, consolas. Tienes también para comprar otros juegos, no necesariamente PSN Cards, sino que puedes comprarte cualquier otro juego. Así que bueno, Eneva la verdad que es un gran colaborador nuevo aquí en el canal. Así que ya sabéis, si todavía no habéis pillado al FIFA, aprovechar, ¿vale? Ahí abajo lo tenéis. Creo que es muy buen momento ahora. Y encima yo que vosotros me iría por la edición Ultimate. Recordad, podéis jugar desde el día 27. Aprovecha. Y el segundo punto es la web app, chicos. ¿Vale? A partir del día 22, 23 de septiembre más o menos, ya estará disponible la web app. ¿Esto qué significa? Que podéis acceder a la web app antes que al propio juego. ¿Vale? Merece mucho la pena. ¿Por qué? Pues porque vais a empezar a abrir vuestros primeros sobres. Vais a poder empezar a hacer algún pequeño tradeo. Por ejemplo, algún tradeo interesante puede ser comprar cartas de oro común que creáis que más o menos pueden rendir bien, ¿vale? Para equipitos baratos al inicio. Y yo sobre todo me iría con jugadores a lo mejor franceses. Por ejemplo, un central francés que tenga buen ritmo. Un lateral francés que tenga buen ritmo. Cositas así las compráis, ojo, las compráis a lo mejor en 500 monedas y lo vendéis en 600. Pero al final 100 monedas por carta. Tú si haces esto durante todo el día, imagínate, puedes ganar un montón de monedas, ¿no? Simplemente por deciros algún pequeño tradeo. Pero vamos, en la web app podéis empezar a hacer este tipo de movimientos en el mercado para ganar moneditas y además también abrir vuestros primeros sobres. También en la web app lo que yo creo que deberíais de hacer según salga es ya intentar formar un buen equipo. ¿De acuerdo? Porque ya en cuanto salga LIA 27 al juego ya vais a tener ese primer equipito para empezar. Ya haré un vídeo, chicos, atentos, ¿vale? Suscribíos al canal porque pronto traeré un vídeo sobre cuál sería el mejor equipo para empezar siguiendo unos pequeños tips y demás. Para empezar de la mejor forma con un equipo ya competitivo pero tampoco gastando demasiada moneda. Muy atento porque pronto te traeré también ese vídeo por aquí por el canal. Vale, chicos, siguiente punto. Ahora vamos a hablar sobre los FIFA Points, ¿de acuerdo? Y es que los FIFA Points realmente son muy interesantes, ¿no? Estos primeros 4.600 FIFA Points nos van a venir muy bien para abrir nuestros primeros sobres o jugar FUTRAP. Vale, mucha gente dice, hombre Ernest, yo creo que es mejor jugar FUTRAP porque saco más sobres. No tiene por qué. Vale, no tiene por qué. O sea, si tú eres muy bueno, pero muy bueno, o sea, a nivel, no sé, de hacerte 18-2 el año anterior en FUT Champions y cosas así, juégate FUTRAP, gástate los FIFA Points en FUTRAP. Pero si eres un usuario medio cuando a FIFA, o sea, realmente, pues no sé, a lo mejor te hacías 14 victorias, por ejemplo, creo que te renta más, y de verdad te lo digo, creo que te renta más abrir sobres. ¿Por qué? Porque si te cruzan el primer partido contra alguien muy bueno, vas a perder a la primera y no te va a salir nada rentable el FUTRAP. Por lo tanto, yo recomendaría abrir sobres. Sinceramente, yo lo recomendaría. A ver, si tú eres buenísimo jugando, puedes irte todo a FUTRAP. Los 4.600 los metes en FUTRAP, pero ya digo, la gente que es muy buena jugando es la que va a gastarse en FUTRAP los FIFA Points, porque evidentemente le sale más a cuenta, ¿no? Así que yo particularmente me iría más a la apertura de sobres. ¡Ojo! ¿Cuándo abrir esos sobres? Muy importante. Abreros del tirón al principio del juego. ¿Por qué? Porque al principio del juego todo vale monedas, chicos, ¿vale? Todo vale monedas al principio del juego. Por lo tanto, abrimos esos sobres, 4.600 FIFA Points en sobres, y si te toca algo, véndelo, ¿vale? Esto es algo diferente con respecto al año pasado que yo os decía, no, si te toca algo tocho, manténlo porque irá subiendo. No. El año pasado ya se vio que todo, absolutamente todo, iba bajando de precio. De hecho, durante el primer mes del juego es que el mercado solo caía, 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 caía y seguía cayendo. Por lo tanto, yo te recomiendo 100% que lo que te toque lo vendas. Lo vendes, te sacas tus moneditas y a otra cosa, ¿vale? O sea, que los FIFA Points, por favor, al principio del juego. Otra cosa, que nadie diga, porque mucha gente es así, no me guardo para cuando estén los totis en sobres. No, hombre, por Dios. No te va a tocar un toti, casi seguro. Y de hecho, en cuanto a valor de monedas, vas a sacar más monedas seguramente, gastándolo al principio que luego en los totis. Porque es que lo que te toque en los totis, a no ser que te salga un toti, el resto de lo que te puede salir no vale nada ya en los totis. No vale nada. Por lo tanto, hazme caso y gasta los FIFA Points al principio. Importante. Y siguiente punto, chicos. Los SBC iniciales. Importantísimo que los hagáis, ¿de acuerdo? Los de Liga Avanzada y todo esto. ¿Por qué? Pues porque con cartas muy sencillitas, cartas de media baja y tal, ¿vale? Cartitas de oro común. Vais a conseguir, alguna brillante también, sí. Pero vais a conseguir sobres muy tochos. Sobres de 50.000 monedas incluso. Así que, por favor, esos SBC iniciales tenéis que hacerlos 100%. Para mí es obligatorio hacerlos. Creo que esto es algo que todos los FIFA al final siempre los hacemos. Porque realmente, al final son sobres donde te puede tocar un jugador bueno para tu equipo. Y si no, te pueden tocar medias. O sea, es que te pueden tocar cosas. Por lo tanto, merece mucho la pena. Además, al principio del juego no hay sobres tanto hechos en el mercado, ¿vale? En el mercado están los sobres de 7.500 monedas. Pero no hay un sobre que digas, ¡buah! Un sobre de 50.000 en la tienda. Eso normalmente tardan unas semanas en ponerlo. Por lo tanto, yo 100% os recomendaría hacer estos SBC. Además, lo antes posible. De todas maneras, aquí en el canal os traeré también un vídeo mostrando un poco cuáles son esos SBC. Y también, evidentemente, abriendo esos sobres a ver si realmente rentan y merecen la pena. Bueno, muy atentos, ¿vale? Muy atentos porque se viene mucho contenido de mucha calidad este año aquí a este canal. Y siguiente punto, chicos. Los jugadores en SBC, ¿vale? Aquí yo, la verdad que he cambiado mucho. Mi mentalidad ha cambiado mucho. Antes os decía directamente, no los hagáis. Y ahora creo que tengo que deciros que sí. Hay que hacer jugadores de SBC. Creo que hay algunos que son 100% necesarios de hacer. Porque este año hemos tenido cartas como Fekir SBC, como Benzema SBC. Que eran cartas que había que hacer, ¿vale? Para el que se pregunte, por cierto, que es un SBC. Hay gente que en el vídeo del año pasado me lo puso. Son los Squad Building Challenge. Los desafíos de creación de plantillas, ¿vale? Estos son, como digamos, objetivos que tenéis que hacer dentro del juego para conseguir a cambio un sobre o, en este caso, que os estoy comentando, algún jugador. Esas cartas que entregáis no las recuperáis. Esas cartas las perdéis, ¿de acuerdo? Muy atentos con eso. Que hay gente que se cree que la carta que está metiendo en el SBC no la pierde. No, no, la pierdes. Olvídate. Y por lo tanto, hay que elegir sabiamente los jugadores en SBC que queremos completar. Yo sí os diría este año que os fijéis mucho en la nacionalidad. Porque, como sabéis, la química cambia. Por lo tanto, no sabemos muy bien si vamos a ir a por una liga, a por otra. Porque al final va a ser más fácil al mismo tiempo dar esa química. Pero creo que la nacionalidad puede ser aún más clave. Así que, mucho ojo con los jugadores que hacéis. Por ejemplo, un SBC, un jugador francés, creo que sí que se puede hacer realmente, si tenéis medias. Jugadores brasileños, juegue que también. Y de ligas importantes. Y chicos, llegamos al último consejo del vídeo. Y aquí os digo que tenéis que jugar, ¿vale? Simplemente que tenéis que jugar. ¿A qué me refiero con esto? Pues chicos, tenéis Squad Battles. Que esto da pereza y yo particularmente no lo juego. Pero intentar jugar siempre. FUT Champions cada semana. División Rivals. Porque aunque no os toque nada demasiado tocho, digamos, para vuestro equipo. Os pueden salir medias. Os pueden salir algo que en el mercado, al final, pues oye, son moneditas. Intentar jugarlo, de verdad. Y además, este año tenéis un modo nuevo. En el que podéis conseguir como unas estrellas, ¿no? Son como momentos concretos. De, bueno, no sé, por ejemplo, la carrera de Mbappé. Pues de cuando lo fichó el PSG. No sé. Ejemplos, ¿no? Que os pongo. Y en esos momentos os van a dar como unas estrellas. Y esas estrellas podéis canjearla por sobres. Entonces, esto es muy interesante que lo juguéis, ¿vale? Tanto este modo, como División Rivals, como FUT Champions. Todo esto al final son recompensas. Y al final, es la forma más sencilla, digamos, de conseguir esas moneditas extra que necesitáis. Y demás. Así que, otro consejo, el último consejo del vídeo sería que intentéis jugarlo todo, ¿de acuerdo? Intentar jugar a saco. Porque cuanto más juguéis, evidentemente, más recompensas vais a tener. También, por ejemplo, en objetivos, chicos. Cuidado con esto. En objetivos, al principio del juego, normalmente hay objetivos de estos de marca 100 goles. Yo que sé. Marca 30 goles con centros. Da 50 asistencias. Y todo eso, ojo, porque también os da sobres. Os vais al apartado de los objetivos y también con eso vais a conseguir sobrecitos. Así que, muy interesante jugar todo lo que podáis al principio. Conseguir sobres, conseguir monedas. Y así iréis avanzando mucho más rápido. Y por último, chicos, recordaros que estoy en directo en Twitch. Estoy en la plataforma Moradi. Que por allí estamos haciendo todos los días directos. Ayudando a la gente. Revisando equipos. Bueno, no sé. Respondiendo vuestras dudas. Ahí hacemos de todo, ¿vale? Así que os recomiendo que me sigáis por ahí también. En la descripción hay un apartado que pone estoy aquí en directo. Pásate por allí y me sigues, ¿vale? Realmente creo que es muy útil para ti. Y oye, a mí también me viene de lujo. Vamos a formar una comunidad increíble. Una gran familia. Así que te invito a que te unas. Mira, te dejo un botón por aquí para que te suscribas con un solo clic al canal. Que como te digo, es totalmente gratis. Y por aquí te dejo dos vídeos que hemos subido recientemente por el canal. O bueno, que pueden ser de interés. Serán vídeos seguramente también de FIFA 23. Así que te recomiendo que te pases a echarles un vistazo. Señores, nada más. Eso ha sido todo por mi parte. Como siempre, espero que el vídeo te haya gustado. Que te haya entretenido. Regálame, por favor, un like. Suscríbete. Recuerda, si todavía no lo estás. Y nos vemos en el próximo. Adiós.